Chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de RedenMetrie 2 y bueno, hoy como podéis haber visto en el título, os voy a enseñar como conseguir el cuchillo y un sombrero exclusivo de este sitio asqueroso, que tiene pinta de ser un sitio molido, como que ya no, está, obviamente lo han dejado abandonado y como podréis ver en el mapa, a ver, voy a quitar el marcador para que lo podáis mirar mejor, como podréis ver en el mapa pone, nos pone como el icono como de una arma legendaria, bueno, vamos a dejar por aquí a Casper y vamos a entrar aquí a este asqueroso sitio, bueno, ah bueno, pues tampoco necesitábamos gran cosa para entrar, vale, a ver, vamos a explorar un poco el fuerte, ya que estamos, porque es que no recuerdo muy bien exactamente donde estaba el sitio, donde, es la primera vez que vengo, es que un suscriptor me ha dicho que estaba por aquí, por esta zona, voy a enseñar antes de nada donde está la zona, está por aquí, si os queréis ubicar, está cerca de la ciudad esta de Abanhorn, o pues, el río de Saint-Denis, que sale por aquí, pues cruza el río y pues, en esta zona, está aquí, vale, os enseño un poco más panorámico el mapa, y bueno, está cerca de esta misión que, igual la hacemos, eh, o igual no, mejor no, mejor no, mejor eso para un directo, pero bueno, a ver, no es el caso ahora, a ver, vamos a buscar cositas por aquí, porque creo que hay alguna cosa interesante que podemos encontrar, eh, que hay algo, ah, no, pensaba que era algo, pensaba que era una carta de esas colecciones, uy, porque sacan la pistola inútil, vale, ahora, hay que bajar, uy, uy, oye, oye, baja inútil, no te he dicho que, eh, pero que hace, no, mejor vamos a dejarlo, porque si no, vale, 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 bueno, tampoco, joder, me he quitado vida por eso, madre mía, genial, me sale, vale, a ver, vamos a explorar primero las saltas, porque, uy, la lié, eh, la he liado, uy, ay, ay, rata, vale, a ver cómo subimos nosotros aquí, yo creo que así, ay, 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 no, la acabo de liar, madre mía, yo he aprendido, esto lo aprendí del GTA, que hay que saltar, si en uno, en el atraco al casino, hay que hacer eso, hay que saltar ahí, coñuelo, ¿qué? ¡Ueh, una serpiente! ¡Shh! ¡No, no, el caballo se ha puesto! ¡Shh! Tranquilo, 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 Casper, tranquilo. ¡No! Bueno, tampoco pasa nada, luego podemos ir a buscarlo. Una serpiente, eh, serpiente, es la cobra, eh, una cobra, seguro, seguro, una, aunque yo sé... ¡Uuuh! ¡No! Pero, ¿cómo, cómo, cómo vamos a subir aquí, eh? ¿Monstruos? ¿Cómo vamos a subir aquí? ¡Eh! ¡Ahí, ahí, ahí! Ahí le dimos, ahí, ahí, eh. ¿Lo visteis, eh? Joder, podríamos haber venido por aquí, pero bueno. Yo siempre, como siempre, haciendo el torto. Así que vamos a ver. ¡Eh, eh, monstruo! Ya vale, monstruo. ¿Y aquí hemos estado? No. No. Sí. No. Sí. No sé. A ver, monstruo. ¡Monstruo! ¡Criminal! ¿Qué hace? Maldito criminal. A ver. Bueno, nunca mejor que sí, eh. A ver. A ver, vamos a buscar. Si hay algo, si hay algo. Mira. Yo creo que es esto. ¡Oh! Aquí hay algo, eh. ¡Oh! Está para el cigarrillo, yo sé. A ver, vamos a ver qué... San Francisco. ¡Ah! San Francisco. San Francisco, para el que no lo sepa, eh, pues... A ver, vamos a verlo. San Francisco, estampa... Está... Estampa con... Vistas de Norteamérica 7. Vale. Ah, esto es un... Blackwater, Armadillo, El Río Bravo, Grysler, San Francisco, Taltris, Valentine, Chicago, Roach, and Annisburg. Ahí hay el cipaco en el inglés, eh. Ah, o sea, que estos son como siete estados, eh. Siete estados de Estados Unidos. Mira, el run de Warma, eh. ¿También hay algo más? No, aquí solo hay unos cigarrillos. Vale, pues por aquí podemos comprobar que hay una interesante... Al menos tenemos... Eso es un coleccionable, eh, chicos. Por si alguno no sabe, eso es un coleccionable. Pues que sirve... Pues no sé por qué sirve otro. Porque ya creo que no lo podemos volver a tener en las manos, eh. Por lo cual... Madre mía. Me he quitado vida. Vale. Pues vamos a las casetas. A las casetas. ¿Qué hay por aquí? ¿Aquí no hay nada? ¿Hay aquí algo, monstruo? No. ¿Qué hay nada? Vale, aquí no hay nada. Vale, pues yo creo que va a ser aquí. Porque hemos visto que las armas no están por aquí. Así que yo creo que va a ser aquí. Aquí dentro. A ver, vamos a ver. Vamos a entrar con cuidado porque igual aquí hay algún monstruo que nos quiera hacer algo. Oye, aquí no hay nada, eh. Ah, mira, otra estampa de cigarrillos. A ver, esto. ¿Esto será otra de lo de Estados Unidos? Está aquí, está. ¡Oh! ¡Ostras! Una pantera, eh. Una pantera. Esto es una pantera. Creo que hay una pantera en el juego. Sí, hay una pantera en el juego. A ver. Pantera. Estampa con fauna de Norteamérica. Viuda negra. Ah, hay a viuda negra. Viuda negra, la araña. Sabú es un perro. Al redondo de ajo azul. A ver, es un pájaro. El bagre, serpiente de coral, mero, perca americana, pantera, loro, fauna, tortuga, va. Tortuga mordera, es verdad. Ahí por la zona de caja. Ah, mira, es aquí, es aquí. Vale. Vamos a bajar. Eh, eh, monstruo que está sacando. Eh. Vale. Ah, por cierto. En el anterior título conseguimos, conseguimos esto, eh. Eh, eh, la chuela, eh. Flipa, flipaste, sí, con ese vídeo. A ver, ahí está. Eh, aquí no se necesita esto, eh. Bueno. Aquí está el cuchillo, chicos. Por lo que podéis ver. Cuchillo de la guerra de secesión. Por lo visto, la guerra de secesión es una guerra que hubo en el universo de Red Dead, por lo que tengo entendido, por lo que me han contado algunos amigos. Es una guerra de aquí, ficticia. Igual, igual no, pero bueno. Una guerra ficticia de aquí, de Norteamérica, según Red Dead. Es un cuchillo, eh. A ver. Si vamos, porque creo que hay algo más, ¿verdad? Creo que hay un sombrero. Un sombrero que está chulo, eh. Creo que he visto una foto que es como azul. Eh, un baúl, creo que está aquí, eh. Carta. Vamos a leer la carta, venga, que hoy me siento, hoy me siento lector, eh. Informe de la guerra. Eh. ¿Qué? Monstruo. Monstruo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está. Ahí, vamos a leerlo. 8 de mayo de 1863. Soldados confederados. Vamos a las órdenes de... Oye, un segundo. Vamos a quitar esto un segundo porque quiero conseguir antes el sombrero. ¿Dónde está? Ahora, ahora yo creo que sí que se necesita, eh. Monstruo. Ahí, ahí, ahí. Eh, aquí está. Eh, ¿dónde? Monstruo. Vale, vale. Lo tenemos, eh, chicos. Ah, está aquí. Está. Uy, sombrero hardere, ¿no? Apuesto. No lo he leído bien, eh. No sé leer. No lo he leído bien. A ver, vamos a salirnos para... Vamos a salir donde está Casper. Para ver mejor el sombrerito. Es azul, ¿verdad? Sí, es azul. Oye, está chulísimo, eh. Está muy chulo, eh. A ver, vamos a salir. A ver. No, pero ¿dónde se ha ido Casper? Madre mía. Ni que la serpiente fuera monaconda, eh. Esa película es una porquería, eh. Bueno, en ese momento se va bien. Pero ahora es una porquería. A ver, yo la pongo para reírme, eh. Sí, mira, os recomiendo si queréis reír. Como os recomiendo ya poner los películas antiguos, eh. Sobre todo la primera helácula, eh. Con eso os vais al reír. Pero bueno. A ver. El sombrero está muy chulo, eh. Todo hay que decirlo. Yo quedo muy bien con el atuendo que llevo. No, porque resalta bastante. Bueno, no es azul del todo. Es como azul marino. Es azul marino. Vamos a decir que es azul marino porque es azul marino. Vamos a decir que es azul marino porque es azul marino. Sí, es azul. Bueno. Os vuelvo a enseñar dónde está el sitio. Por si no lo habéis visto. Por si habéis adelantado el vídeo. Es aquí exactamente. Aquí os pongo otra vez. Os vuelvo a enseñar el sitio. Porque para que nadie me diga, como en el anterior capítulo. Pues que yo soy un sinvergüenza. Que no sé yo dónde está el sitio, eh. Pero bueno. Ahí lo tenéis. Bueno. Pues vamos a despedirnos como siempre. Vamos a despedirnos. Con nuestro sombrero. Y se pone a llover, eh. Menuda consciencia. Y esto yo flipo. Pero bueno. Comencemos. Vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Gracias.